... ...Family Room es una zona de ocio infantil dedicada a los más pequeños... ...para que puedan divertirse sin la preocupación de los padres... ...donde realizar todo tipo de celebraciones infantiles... ...así como dispone de una amplia zona de aparcamiento. ...Family Room, avenida del Romeral 11, nave 5, polígono industrial de Antequera... ...teléfono 625-660-822. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!